Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un minibonas de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo hte o un nuevo análisis de personajes de uno de los personajes de este maravilloso juego Hoy estamos aquí para hacer el análisis de uno de los personajes que vamos a tener todos si o si Así que si por lo que sea tenías alguna duda sobre este nuevo Hellbram Nuevo Hellbram que vamos a conseguir absolutamente todos los jugadores de forma free to play Ya sabéis que están dando 14 multis gratis Y que en el multi 7 y creo también que en el multi 14 nos van a regalar una copia de este personaje Lo cual está bastante bien, simplemente para aumentar el nivel de nuestra box, el nivel de cuenta de nuestra box que está bastante bien Y también aparte, obviamente, pues bueno, si lo queremos utilizar No os voy a mentir, este personaje creo que tiene algunos problemitas de los cuales os hablaré durante el vídeo de hoy Creo que podría ser bastante mejor de lo que es o podría estar orientado a otro tipo de cosas Y creo que no está del todo bien planteado Sin embargo, a mí ya sabéis que Hellbram es una carta a la que le tengo mucho cariño Utilicé durante muchísimo tiempo el Hellbram Y bueno, me alegro de que aparezca este señorito por aquí Aunque ya sabéis lo que eso significa También, antes de empezar, mencionar que estoy a la cuenta de Mark A mí no me ha salido aún este Hellbram A él le salió al primer multi Y quería mencionar que Mark va a dejar de jugar a Grand Cross Se ha cansado del juego Y quiere vender su cuenta Así que os voy a dejar en los comentarios por si a alguno le interesa esta cuenta Que tiene bastantes cositas, la verdad Tiene obviamente a los dos festivals Estamos viendo por aquí a Elizabeth Diosa Que cuando salió Elizabeth Diosa y a Mark no tenía muchas ganas de jugar Y como veis tiene bastantes cartas Bastante top También mucho trabajo por hacer Sí que es cierto Pero al fin y al cabo tiene bastante farmeada la cuenta Así que gente Si a alguien le interesa Si a alguien le interesa entrar en Grand Cross Con una cuenta medianamente decente Podéis contactarle a Discord Que lo tenéis abajo en los comentarios Lo dejaré en un comentario fijado Así que sin más Vamos allá Vamos a analizar a este Hellbram Que insisto me ha gustado bastante Pero que al mismo tiempo yo creo que lo hubiese planteado de otra manera Vamos allá Y empezamos con Bueno obviamente Raza de las hadas Y atributo velocidad Que es el único Hellbram que nos faltaba Habilidad principal Chupa sangre Una habilidad que se basa en el robo de vida Su carta en bronce no tiene robo de vida Sino que inflige únicamente un daño igualente al 150% del ataque Sobre todo en los enemigos En el caso de que la tiremos en plata Robaría aparte un 30% del daño Haría exactamente el mismo daño Pero un 30% del daño realizado Lo robaríamos Básicamente nos curaríamos la vida Y por último En su carta en oro Haríamos un 250% del ataque Sobre todo en los enemigos Y robaríamos también un 30% de ese daño realizado Ya os podréis hacer una idea De que obviamente Teniendo en cuenta que a más daño vayamos a hacer Más nos vamos a curar Ya sabemos más o menos Cómo vamos a tener que buildear a este personaje Que de hecho Con su pasiva Veremos que Obviamente Esto también se ve potenciado Vamos allá y vamos con la segunda habilidad Recuperación aumentada Que elimina todas las desventajas de todos los aliados Su habilidad en plata Lo que haría sería eliminar las desventajas Y además Curar los PS de todos los aliados En un 240% del ataque Esto es importante Escala con ataque Obviamente ya nos podemos hacer una idea Y por último Tendríamos por aquí La última Que elimina las desventajas Cura un 300% del ataque Y aparte Va a conceder inmunidad A las desventajas A todos los aliados Durante dos turnos Esto está muy pero que muy bien Si no recuerdo mal Glocks rojo Hacía exactamente lo mismo Creo que no me estoy equivocando Y al fin y al cabo Es una cura Que te va a permitir Tener inmunidad Durante dos turnos Que eso es una cosa Chetadísima Así que una habilidad Bastante potente Y luego por último Tendríamos la ultimate Que yo creo que bueno Ya la conocemos absolutamente todos Es la ultimate De los otros Dolgelbrand del juego Espíritu cazador Que cancela las ventajas Y las posturas De todos los enemigos Y hace un 280% Del ataque En el caso de que aumentemos El nivel de ultimate De este personaje Cada mejora aumenta En un 28% Así que nos pasamos Con la ultimate dual Que simplemente sería lo mismo Pero en vez de hacer Un 280 Sería un 350% Y cada upgrade Sería de un 35% Y por último Nos vamos con la pasiva Que de nuevo Me parece bien Pero al mismo tiempo Creo que está mal planteada En el sentido De que yo creo A ver Está tanto bien planteada Como mal planteada Os explico ¿Vale? Es que la pasiva Hace lo siguiente Aumenta un 5% De las estadísticas De PS Por cada aliado Que esté vivo ¿No? Por cada aliado Que se mantenga vivo En el combate Esto está muy bien ¿Vale? Básicamente vamos a tener Un 10% Imagino Que contará Él mismo Así que sería Un 15% De atributos De vida Aumentados En el combate Y esto es muy fuerte Porque vamos a tener Un 15% más de vida Vamos a tener Un 15% más De robo de vida Un 15% más De restauración ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo lo llamaban? A ver Vamos a meternos en un equipo Vamos a meternos en un equipo Y salimos de dudas Que no me equivoque Tasa de recuperación Y tasa de regeneración Entonces esto está bastante bien ¿Por qué? Porque vamos a aumentar Tanto nuestra vida Como nuestro robo de vida Y esto va a ser Bastante decente Porque al aumentar Nuestra vida No tenemos que llevar Vida defensa ¿No? Y así vamos a tener Suficiente vida Vamos a poder curarnos más Vamos a tener más robo de vida Vamos a poder curarnos más Y esto obviamente se nota Aparte El hecho de tener Tasa de recuperación Hace que vayamos a curar Más con nuestra habilidad De que nos vayamos a curar Más con nuestra habilidad secundaria Entonces una carta Que está bien Pero ¿Qué queréis que os diga? Teniendo en cuenta Que lo que hace Es aumentar Los stats Relacionados con la vida Yo creo que le hubiese puesto La típica cura Que cura en función A la vida perdida Yo creo que habría sido Súper interesante Que hubiese sido Exactamente la misma que esta Pero en lugar de escalar Con ataque Que escalase a vida perdida Tal y como hace El King Azul Gente Exactamente Igual a como lo hace El King Azul Me habría parecido Bastante más interesante Por lo menos a mi forma de ser A mi forma de ver Perdón Si que es cierto Que no habría sido Tan interesante Desde el punto de vista De que ¿Cómo decirlo? De que su habilidad principal Esa de robo de vida No le caracterizaría tanto Sino que sería Una carta más secundaria Que simplemente estaría ahí Para hacer cositas Pero yo creo que Estaría bastante más interesante Gente de verdad Creo que Combaría muchísimo mejor Con su pasiva Por desgracia Lo han puesto de esta manera Con lo cual Ya os podéis hacer una idea De como vamos a tener Que equipar a este personaje Sin embargo Vamos a ver primero Sus habilidades Que como no me ha salido el personaje Aún no lo he podido probar Así que vamos para allá Y también veremos Su skin Que bueno Es la que estáis viendo Pero también le echaremos Un vistazo a sus skins Aunque ya las habréis visto La mayoría de ellas Así que Bueno Yo creo que No hace falta Que le echemos un vistazo A las skins Supongo que no Vale Están puestas las ultis Vemos ahí unos cuantos Sarpasos Esta habilidad ya robaría Algo de vida La digo cepa Dice Nos curaríamos ahí un poquito Aquí esta que eliminaría Las desventajas Sin más Que bonito Que bonito El efectito del final Y vamos a ver esta de por aquí El efectito este de los De los dientes de león Es bastante Bastante bonito Y finalmente Pues bueno Vamos a ver la ultimate Aunque yo creo que ya La mayoría de vosotros Ya estaréis al tanto De que es lo que hace Pero bueno Vamos a verla Porque están bastante chulas Las ultimates de Helbram Están bastante Bastante chulas Nunca entendí Por qué la ultimate dual Es con Es con Gustav En algún momento El anime estos dos Pelean juntos No que yo sepa Que yo sepa Juraría que no Ahí la tengo que cepa Otra vez Pa 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 A Helbram mola El personaje de Helbram mola Bastante bastante chula Pero bueno Ya la habíamos visto O sea que tampoco Tiene muchísimas complicaciones Y lo que os había mencionado La skin Esta es la skin UR Que vamos a conseguir Con el personaje Que ya de por si Pues bueno Se agradece Para todos los Helbram players Vamos a tener más skins Para el personaje Así que bastante nice No sé si tiene alguna skin De arma Esta No, no tiene skin de arma Sino que simplemente Tenemos la skin principal Que sería esta de aquí Esta sería la skin principal Así que nada Hasta aquí el análisis Del personaje Sin embargo vamos a pasarnos Con lo que es el HT El apartado de HT Que es básicamente Cómo equiparlo Insisto El problema es que Todas sus habilidades Escalan ataque Si su curación Hubiese escalado a vida Obviamente Yo creo que lo hubiese Preferido a vida ¿Por qué? Por su pasiva Como os he mencionado Básicamente Básicamente Aumenta un 5% Las estadísticas de vida Por cada aliado Que esté vivo Entonces A más vida Más estarías aumentando Tu vida Y se notaría muchísimo Podríamos hacer un personaje Bastante tanky Por desgracia Pues bueno No es así Eso sí Vamos a tener que equipar A este personaje Con la máxima vida posible Así que Ahora sí que sí Lo más importante Es que en subestats de vida Tengamos las máximas Subestats de vida posibles No, pero Cáceres Que también estaríamos aumentando Su robo de vida Ya, no es tan importante Porque el robo de vida De por sí Nos lo va a dar Su habilidad principal ¿Vale gente? Así que Yo creo que Que no hay ningún tipo de duda En cuanto a subestats De ataque Obviamente nos pondríamos ataque Yo creo que sería lo mejor Y en cuanto a subestats de defensa Como siempre Es situacional Pero cada uno puede ponerse Lo que buenamente prefiera Como siempre Defensa es lo que nos va a aumentar El CC Así que Y decidiendo en función A lo que prefiráis Pero lo más importante Como os mencionaba Es las máximas subestats De vida posibles Para stackear con su pasiva Así que nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Como siempre Muchas, muchas gracias Por ver el contenido Muchas gracias por apoyarlo Como siempre Agradecería un pedazo de like Y que compartáis el vídeo Con vuestros amigos Así como que os suscribáis Para más contenido diario De 7D6 Grand Cross También Recordad Que Mark Está vendiendo esta cuenta Porque ya se ha cansado de jugar Así que Si alguien quiere retomar esta cuenta Y empezar a utilizarla No tiene nada más que hacer Que pasarse por el Discord Que lo tenéis en el comentario fijado Y mandadle un mensaje Para bueno Negociar los términos Así que nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.